Un estuche de colores que le falta el verde Que rayos que querrá pintar Que querrá pintar Secan los higos Bajo una higuera que asombra y queda higos Perdidos en la sombra están En la sombra están Un fenómeno celeste no es tan espectacular Sale justo un rayo verde en el horizonte Que hoy también, hoy también se ha vuelto a anular Se ha vuelto a anular Unos faroles Unos faroles son tan solo aquellos soles Que nos vieron comenzar Nos vieron comenzar El rayo verde Tú nunca has visto ese maldito rayo verde Yo tuve la oportunidad La oportunidad Pero de no celeste no es tan espectacular Sale justo un rayo verde en el horizonte Que hoy también, hoy también se ha vuelto a anular 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 Sol un rayo verde en el horizonte Qu Das ha vuelto a anular Se ha vuelto a anular